Música Hola, soy Sebastián Villalba Fonza Martín de Bursaco hace 11 años Y con un laburo no alcanza Música Bueno, Seba, con un trabajo no alcanza, decías recién Sí, exactamente, es muy difícil un jugador de la D que viva solamente de esto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tengo mi laburo, que vivo de eso, tengo una parrilla, ya hace 8 años que la manejo Pero gracias a Dios me va bien y no me puedo quejarme a los tiempos para venir a entrenar Y dentro de todo puedo vivir tranquilo ¿Y acá alguna vez, por alguna apuesta o algo, te ha tocado pagar un asado? Sí, sí, me ha tocado pagar varios asados por apuesta O por ex compañero que jugábamos, todo, pero siempre lindo Lo más lindo es juntarse con un asado entre amigos ¿Nos llevás a conocer tu lugar de trabajo? Sí, no, ningún problema ¿Vamos para allá? Dale, vamos Música Y ya estamos, ya llegó la hora de empezar a cocinar un poco para cuando llegue la gente Ahora vamos a posicionarnos, estamos en Camino de Cintura, sí, una de las rutas principales que une, si se quiere, la zona sur también con la capital ¿Secretos de un buen asador? Veo que acá la altura la podés manejar hasta ahí Sí, sí, la altura es... Lo más principal es que la palma a la mano es lo que te indica el calor para que no se quemen las cosas Si vos ponés la palma a la mano y ves que no te quema es porque se está cocinando bien Si vos ponés la palma a la mano y ves que te está caliente es porque se te va a quemar seguro Seba, ¿y fuiste creciendo acá? ¿Arrancaste como parrillero? ¿Qué fuiste o cómo fue? ¿Hay un escalafón? Sí, obvio, el primer año costó, costó porque es algo nuevo para mí porque yo por ahí no entendía nada de extraer la realidad que no entendía nada Y bueno, por cuestiones de la vida tuve que dejar dos años de jugar y me tuve que dedicar a esto Y gracias a Dios en dos años hice lo que por ahí no hice durante 20 años, me fue la verdad que bien y contento, contento Y fui creciendo a poco, poniendo un empleado, después poniendo otro y gracias a Dios tengo el grupito bien armado Para que yo pueda jugar tranquilo y al fútbol ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más pide la gente? Y la gente hoy por hoy de que se empezó a usar la bondiola, la bondiola Es lo que más sale más rápido Junto al chinchulín, la gente le gusta mucho el sándwich de chinchulín ¿Sándwich de chinchulín? Sándwich de chinchulín, como lo escuchás No, no, se lo fileteamos todos, se lo cortamos todos fileteando ¿No queda medio chicloso eso? No, 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 ahora lo vas a probar, eso no es un espectáculo ¿Me dijiste que íbamos a probar? La bondiolita La bondiolita Eso no hay sin probar la bondiolita Vamos a hacer dos catadores Yo y Fernando Fernando y yo Y te vamos a poner un puntaje No se me lesiona amigo, eh No, tranquilo ¿Estás nervioso que no tenemos un buen puntaje? Mirá que soy exigente, eh Y bueno A la gente es nervioso ¿Estás nervioso? Avísame, bajo un poco No, por favor, es lindo que lo exijan, es como el fútbol ¿Y si? La vida laburante es igual que la del fútbol Sacrificada, hay que meterle y cuando más se exige más tenés que responder Ya estamos, sigo ahí Sí, ya estamos ahí Estamos sacando Ya lo estamos preparando, tranquilo ¿Cómo? Así, a simple vista, ¿cómo lo ves? Sí, para mí está bien, está ahí Está bien Está a punto ¿Le metés? ¿Lo marcas ahí? Claro, viste, por la duda que no tengan algún nerviosito Bien cargado Bien cargadito, cosa que no se quejen, a ver si... Vamos a ver Ahora le ponemos un poquito de sal Sal a gusto ¿Pasó la sal, Lucas? Primer mordicón ¿Qué pasa Fer? ¿No podés tenerlo? No podés comerlo No podés comerlo Caliente, yo sí, mirá Un 2 No Un 5 estoy conforme Perfecto Aprobación del cámara Aprobación mía Así que Vamos a seguir comiendo Te dejamos laburar tranquilo Bueno Y te agradecemos ¡Gracias por ver el video!